... Si, si. Desde la parte de Mar del Río yo le voy a tomar toda la tabla, pues sí. Gracias. Lo que de alguna manera se dañó por el paso de la tubería. Así es, buenos días. Cumpliendo con mi fusión de fiscalizador del proyecto regional de agua potable me encuentro haciendo un recorrido en el sector de las Américas, específicamente la subida del Divino Niño, en donde se puede evidenciar de que no se ha cumplido hasta el momento con la recuperación, en este caso del adoquín, del sector por donde está pasando la tubería. He solicitado la presencia de la empresa fiscalizadora y que de manera inmediata se proceda con la recuperación del sector donde ha pasado la tubería para que los ciudadanos que habitan en este sector no tengan los inconvenientes, en este caso, de subir hasta sus hogares. ¿No puede quedar ningún sector sin que se reponga la capa asfáltica o en este caso el adoquín? No puede quedar ningún sector, ni la capa asfáltica, ni el adoquín, ni el hormigón. Estoy haciendo las visitas en todos los sectores y hago una invitación pública para aquellos sectores en donde tengan estos inconvenientes, por favor, podamos coordinar acciones como lo hemos hecho con los moradores de este sector, en donde estamos ya encontrando una solución y de manera inmediata, además, que se ha cumplido y que se ha recuperado el sector en donde ya la tubería ha sido instalada y sus pruebas han sido superadas. ¿Se visitó Santa Marta también? He estado en Santa Marta, he estado allá recorriendo, allá estamos trabajando ya con los medidores para la próxima semana tener una socialización del uso de estos medidores y proceder de manera inmediata con la parte técnica que significa, entre otras cosas, el enceramiento o el inicio desde cero de cada uno de estos medidores instalados y de esa manera garantizar de que se pague lo justo. Gracias.